Pero propicios días, dobles propicios días, no puedo estar más contento de estar aquí con vosotros. Estoy a puntito de dar una clase y me ha llegado un vídeo, me ha hecho risa y un poco tristeza por otro lado, ¿no? Me ha hecho gracia. Por cierto, primero os tengo que contar varias cosas. Una es que estaréis viendo que algunos a lo mejor no os contesto porque YouTube ha decidido cambiar la forma de notificarnos vuestros mensajes. Sí que nos notifica correctamente cuando vosotros escribís un comentario, pero no cuando respondéis a un comentario o cuando me preguntéis algo yo respondo. Cuando vosotros volvéis a responder, esto ya lo notifica de una manera más rara. Hay que andar buscando cuáles son las respuestas en vez de los comentarios. Y yo además creo que se están perdiendo muchísimo porque antes tenía muchísimos más y ahora últimamente muestra menos. Entonces no digáis que ya no contesta igual que antes. Es que YouTube ha cambiado esta historia, ¿vale? Y otra cosa, haré un vídeo sobre esto, sobre el hate que hay en YouTube, a buscar bronca, a insultar a todo el mundo y a... Pues no sé, no sé, no entiendo muy bien, nunca lo he entendido. Siempre he presumido de que éramos un canal y un rinconcito y seguimos siendo muy sano dentro de YouTube. Bueno, trataremos este tema en otro momento, pero sí que quiero incitaros a una guerra santa contra el infiel, contra el hater que venga aquí insultando. Alguien puede decir, pues este vídeo no me ha gustado nada y lo que dices es un poco una tontería por esto, por esto y por esto. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. O sea, que haya muchos de esos, no pasa nada. Pero el que ponga, eres un imbécil y todo lo que dices son gilipolleces, un hardware el mejor o tal, porque siempre suele ser gente muy fan de alguien. O de Dimitri, vengan si like, Mike, hice un vídeo defendiéndoles y todavía viene gente a decir, pues tú no sabes. Digo, si le estoy defendiendo. Es que no ven ni el vídeo. En fin, lo dejamos. Haré un vídeo dedicado solo a esto, a la guerra contra el infiel, no, a la guerra contra el hater. Lo conseguiremos. Bueno, me ha llegado un vídeo que se está volviendo un poco viral, que incluso lo posteó Harwell. Están pinchando dos asiáticos llamados G. Park y Charles, que lo pone atrás en la pantalla, en un superclub en Asia, el Octagon Club. Deciden poner el último tema de G. Wells y Sparks, el tema llamado Grand Opera. Y, ¿qué pasa cuando empieza a sonar el tema? Que aparece la voz de Harwell, incluso los jingles, ¿no? De Harwell on Air, justo cuando va a sonar el drop, etc. Vamos a verlo. Harwell on Air, exclusivo. El segundo Harwell exclusive will be the second release of Reveal en 2017. Can you guess which artist this is? Are you ready? Madre mía, madre mía, yo no sé si habéis fijado, bueno el desastre que es en general, pero la cara de ellos, los gestos, cogen el micro para intentar tapar un poco esa voz, el que está subido como que le mira, coge el micro y empieza a hablar él que no sabe ni lo que dice, si le veis como le tiembla la mano también, ¿no? Yo no sé si es que está muy nervioso o está muy nervioso porque le ha ocurrido esto, ¿no? Pero me da la sensación de que un disyokey profesional y un tipo con años en esto no hubiera cometido este error, me da esta sensación, ¿eh? Es decir, no está temblando o no hace por el micro hablando así como que le cuesta porque se haya equivocado con este tema y le ha dicho, Dios mío, trágame de tierra, podéis volver a poner el vídeo y ponedlo a cámara lenta y podéis ver el momento en el que a este señor se le cierra la planta, traga saliva en ese momento en el que aparece la voz de Harwell, yo creo que se le cierra el ano también, las tiemblas empiezan a temblar y le cae una gota de sudor por aquí, ese momento duro, duro, duro. Bueno, y todo esto viene a colación de una cosa que yo insisto muchísimo aquí en la escuela y es que debemos conocer muy bien nuestros tracks, conocer lo que ocurre dentro de los tracks y sobre todo medir su calidad. Todo esto partiendo de la base de que no compramos la música, que reitero una vez más porque ya hablé de esto en un vídeo y la gente todavía me decía, yo insistí cuatro veces, hay que comprar la música, hay que comprar la música, de esta manera no hay ninguna sorpresa, no aparece Harwell, no aparece nadie, suena bien, suena con calidad, está el tema completo, etc. Pero insisto, tres veces más, hay que comprar la música, ¿vale? Hay que comprar la música, hay que comprar la música, pero si no la compramos, que yo sé que es lo que hacéis muchos, por lo menos vamos a buscar unos mínimos de calidad. ¿Qué nos puede pasar en un tema si no lo compramos? Que no suene con calidad suficiente, que no suene con el volumen suficiente, también a veces ocurre, que normalmente va ligado a que tenga menos calidad, evidentemente. Algunos dirán, pero cómo sé yo si suena bien o suena bajito o suena bien de calidad. Compáralas con otras que tú ya sepas que están en una calidad decente, ¿no? O una calidad superior. Que el tema no esté entero, puede estar empezado o puede ser que no termine correctamente, que termine de repente, ¿no? Cortado. También puede ocurrir que alguien hable entre medias como ha pasado o al final del tema o al principio del tema, como ha ocurrido aquí, si lo han ripeado desde un podcast o lo han ripeado de la radio o de lo que sea, ¿no? Recuerda que lo mejor que podemos hacer es comprar la música. Hubo una época que estaba muy de moda cuando el Emule y el Ares y todo esto, había canciones que empezaban, a mí me pasó bastantes veces, cuando yo estaba comenzando, empezaba el tema y como al minuto y medio de repente, piiii, un pitido, de ahí hasta el final. Entonces, si solo escuchabas al principio, te comías luego la... ¿vale? Yo por esto también a lo mejor aprendí a escuchar bien los temas. No cuesta nada, vamos a escuchar el tema de principio a fin. Una vez el tema lo escuchamos entero y decimos, perfecto, me vale. Lo incorporamos a nuestra biblioteca y para siempre sabemos que está correcto. Puedes comprar la música y evitarte todos estos problemas, que es lo mejor. No nos podemos jugar, ¿no? No queremos dar esa imagen tan poco profesional, que de repente estamos en un bar, discoteca, sala, bautizo, comunión, 15 años, lo que queráis, y que suene una voz de alguien, ¿no? El tema se corte, de repente suene un pisador, un jingle o algo de una radio. Muy cutresto, no puede ser. Compra la música, si es que es lo mejor. Y sobre todo, os insisto en que es muy importante oír el tema entero, porque a veces nos llevamos sorpresas escuchando el track completo. Me ha pasado, no es lo mismo escuchar un tema un minuto y medio, escuchando trocitos de 15 segundos, como un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de acá, no. Que escuchar el tema completo, ¿no? Sentarte y decir, lo voy a oír entero. Encuentras detalles que a lo mejor te habías saltado, ¿no? Haciendo esos saltos dentro del track. Y sobre todo, una canción va a contar una historia, ¿no? Entonces, ¿cómo se va construyendo el tema? ¿Cómo va a terminar ese desenlace del tema? Todo esto es eso, como una historia contada, ¿no? Entonces, si no la oímos entera, no nos vamos a enterar de la historia igual. Qué bonito ha quedado esto, ¿no? Este razonamiento. Pero recuerda que tienes que comprar la música. Bueno, pues ya, venga, lo dejamos aquí. Que no os pase como a estos dos asiáticos, por favor, escuchad dos temas completos. Y, sobre todo, no queréis escuchar los temas completos, comprad la música. De esta manera no os va a ocurrir nada. Adiós, amigos. Propicios días. Compra la música, tú. Que sí, que hay que comprarla, que es mejor. Vamos.